Siete de la mañana con 34 minutos, ahí escuchábamos justamente las palabras del candidato y para muchos el favorito a ser tal vez el nuevo presidente de la República de Colombia. Gustavo Petro, quien ha ganado las elecciones, recordemos, en una primera vuelta con el 40,13%. Pero para hablar acerca de este tema y conocer un poco más la situación de cómo está Colombia con relación a los candidatos y qué es lo que está pasando en el país, permítame saludar porque en un momento de entrevistas a nuestro compañero o colega Ángel Bacacino desde Bogotá, la capital colombiana. Él es periodista y también analista para hacer un análisis de lo que está pasando en este momento en Colombia. Muy, pero muy buenos días. Señor Ángel, ¿cómo está? Buen día, Edison. Primero una aclaración. No soy Bacacino, soy Bacacino. Bacacino. Muchísimas gracias. Ángel Bacacino, Bacacino, perfecto. Gracias, gracias por la aclaración, es importante aquí. Vale, vale. Muchísimas gracias por permitirnos estos minutitos y efectivamente para hacer un análisis de qué es lo que está pasando en este momento en Colombia, unas elecciones que se van sí o sí a una segunda vuelta el 19 de junio. Bueno, lo primero es que se superó en esta primera vuelta una situación que fue el abuso del aparato oficial del gobierno de Colombia participando en política, tratando de cargar las tintas a favor del candidato que representaba la continuidad de un proyecto que es el uribismo, la derecha, los partidos tradicionales, digamos todo lo que ha sido el control del poder en Colombia durante muchísimo tiempo y en particular durante lo que va de este siglo. Eso, lo primero. Lo segundo es que al votar por estas dos candidaturas, en primer lugar, el país le cerró la puerta en la nariz a un proyecto de represión, un proyecto de falsos positivos, un proyecto de empobrecer cada vez más a la población de Colombia, etc. Entonces, eso es lo que pasó ayer. Lo que viene de acá para adelante es el enfrentamiento de dos opciones de cambio, el exponer al país dos opciones de cambio. Una, que es la de Gustavo Petro, que la viene intentando desde hace dos elecciones con claridad, dos elecciones presidenciales. En la elección del 2018, yo fui uno de los dos estrategas de Gustavo Petro. En la elección de este año, yo soy el estratega de Rodolfo Hernández. Entonces, me toca esa doble situación. Pero lo que veo por delante es que al país se le ha abierto la posibilidad de encarar cuál es la posibilidad de cambio que quiere tomar el país. Una posibilidad es clara, es la que ha venido construyendo a lo largo de toda su carrera a través de Gustavo Petro. La otra es Rodolfo Hernández, un hombre que hizo una alcaldía en Bucaramanga, una de las cinco ciudades importantes de Colombia, hace años, y mostró ahí que podía reducir muy fuertemente la corrupción que había en esa alcaldía, optimizar la gestión de recursos, etc. A partir de ese piloto se proyecta como opción para el país, con un foco puesto en un tema, que es la corrupción. La corrupción no como discurso vacío de una palabra mágica ahí que siempre tiene impacto, sino la corrupción planteando de entrada cinco decretos, que son los cinco primeros decretos de él, para atacar de raíz la corrupción, interpretando que esa corrupción es el mal profundo que está detrás de todo lo que funciona mal en el Estado, detrás de la salud que no funciona, detrás de la educación que no avanza, que no progresa, que tiene a los maestros en sueldos miserables, detrás de todo. Esa es la otra opción. Entonces el país realmente en estos 20 días que hay por delante, hasta el 19 de junio, que es la segunda vuelta, está enfrentando la posibilidad de escoger entre una de estas dos posibilidades. Ángel, la población, los colombianos, se han cansado, como se conoce comúnmente, de ser gobernados por los famosos, los mismos de siempre. ¿Qué cambios efectivamente no se han visto últimamente? El uribismo, que sin duda alguna ha sido criticado fuertemente en los últimos años, las últimas décadas, por todo lo que ha pasado. El estallido con la llegada de la pandemia a Colombia, sin duda alguna también se ha mostrado la desigualdad y la pobreza que hay efectivamente en Colombia y que la han querido tapar en su debido momento. Pero con este estallido, efectivamente, pues los colombianos han salido y creo que ya es hora de que seamos o sean gobernados por otro tipo de política. Totalmente de acuerdo, Edison, totalmente de acuerdo. El país se ha hartado, por decirlo de esta manera o con esa palabra, de ser gobernado por un pequeño núcleo que es el que tiene el poder tradicionalmente y que opera a favor de unos pocos intereses. Intereses financieros, grandes bancos, grandes grupos de bancos, grandes grupos empresarios, ajenos a cualquier posibilidad de que evolucione la sociedad, de que el mercado interno, por usar su famoso término del mercado, se comporte de otra manera, que crezca, que el país pueda enriquecer a la mayoría de la gente que no tiene cómo acceder a lo mínimo. Y a la cual siempre se piensa en castigar cuando se trata de una reforma tributaria o de cualquier cosa por el estilo. Es decir, acá hubo un hartazgo, el país se cansó, el país dijo basta. Eso fue lo que se manifestó ayer. Es notable la diferencia de Gustavo, la fue construyendo a lo largo de todos estos años y es una diferencia que es lo que él tiene y lo que él merece tener por todo su discurso, por todas sus propuestas y demás. Y la diferencia, a su vez, que Rodolfo ha construido sobre el candidato del uribismo y de la derecha del país, que es alrededor de un millón de votos, es una diferencia que expresa la otra parte del sentimiento nacional que no coincide con lo que represento, con lo que siente que puede representar Gustavo Petro, pero sí no quiere saber más nada de esa derecha que ha gobernado al país y que ha abusado del país. Y efectivamente, Ángel, con relación a todo lo que está pasando en Colombia y con todo lo que se está destapando de esta ola de corrupción que se conoce también en Colombia, hablemos acerca de Petro, el candidato. ¿Cuáles han sido esas propuestas que lo están llevando en este momento como tal vez el nuevo presidente de la República de Colombia? ¿Cuál ha sido ese fuerte que ha convencido a millones de colombianos? Pues no es un fuerte en particular en este momento. Él es una construcción de discurso de años y esa construcción de discurso lo ha exhibido ante el país como una persona que, número uno, tiene el país en su cabeza y tiene en su cabeza la posibilidad de cambio que la gente está esperando, que la gente no ubica exactamente qué es ese cambio, pero que está esperando ese cambio. En segundo lugar, Gustavo tiene en su cabeza el mundo. Entonces, también tiene esa gran cualidad de tener en su cabeza el mundo, de comprender el momento de la humanidad en este momento y tenerlo claro para plantearse ante el país como una solución para este momento. En el caso de Enfrente, también hay un hombre que, de otra manera, un hombre con un pensamiento sencillo, claro para la mayoría de la gente, y acá hay una diferencia importante, pero este hombre que es Rodolfo, también tiene en claro el momento del país, el momento del mundo y tiene una experiencia de vida. Es un hombre de 77 años, un hombre que viene de padre y madre campesinos, que se fue forjando en la vida y que ve ese mundo, ve la necesidad de urgencia frente a los problemas del mundo y particularmente los problemas de Colombia. Estos son los dos. Gustavo ha construido un pensamiento que para la mayoría de la gente suena muy intelectual. Sin embargo, ha ido desarrollando una suerte de pasión popular por él. Acá había un vacío de liderazgos. En este país se han asesinado demasiados líderes. Desde finales de los 80, cuando se asesinaron en un solo episodio electoral a cuatro de los candidatos presidenciales, para acá es un desangre del país o de los liderazgos que va construyendo esforzadamente el país. Y eso ha hecho que en el panorama de esta última elección solamente estaba Gustavo. Lo demás era un gris total. Y de repente irrumpió Rodolfo. Y bueno, este es el panorama que hay en este momento. Pero insisto, Gustavo ha construido un pensamiento muy sólido, es un hombre con una cabeza muy potente y ha construido un discurso alrededor de eso, que, para que lo tengamos en claro, la mayoría del país no entiende exactamente cuál es la propuesta. Entiende un eslogan, que es el cambio por la vida. Sintoniza con algunas cosas que dice Francia Márquez, que es importante también verla a ella, que es su candidata a vicepresidenta. Ella representa una parte de Colombia que ha estado ausente de la mirada de este país durante muchísimo tiempo. Y ella tiene una fuerza muy grande, representa la irrupción del malestar que hubo en los grandes disturbios, de los cuales todo el mundo tiene memoria, que pasaron en abril-mayo del año pasado. Y esa Francia Márquez le ha metido a la campaña de Gustavo también un componente muy potente de pasión. Hablando acerca de lo que queda, ya prácticamente a 20 días que se va a llevar la segunda vuelta, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que queda de aquí en adelante para poder fortalecer y convencer efectivamente a los colombianos de que ya es hora de que la izquierda tome el poder para realmente dar recambios? Porque recordemos que Colombia nunca ha sido gobernado por partidos políticos de izquierda. Es momento del cambio, no se ha podido lograr en muchos años, porque claro, siempre las mafias colombianas han logrado quedarse y perpetuarse en el poder. Pero en estos 20 días que quedan, ¿cuál es esa estrategia que debe manejar Petro para convencer a los colombianos de que ya es momento del cambio? En lo que yo siento, y te insisto, yo en este momento estoy en el otro lugar. Yo estoy en el lugar de Rodolfo porque trabajo para la estrategia de Rodolfo. Pero en lo que yo veo de Gustavo, Gustavo se ha equivocado hasta ahora en un punto, que es en tratar de ver el mal en el otro. Y no comprender que lo que necesita Colombia es una unidad para enfrentar los males endémicos que tiene Colombia, incluida fundamentalmente a su oligarquía y a la derecha de este país, que es aún más extrema que la oligarquía de este país. La oligarquía trata de preservar lo que tiene. La derecha trata de eliminar a quien no piense como ella. Entonces, ahí está Gustavo y ahí debería estar buscando la unidad. No sé si es lo que va a ser. Las señales que ha dado hasta ahora es que está obsesionado con tratar de destruir a su rival. En el caso de Rodolfo, no va a tratar de destruir a su rival, sino que va a hacer un llamado a comprender que el mal de Colombia no es Petro, como pretenden decir los de la extrema derecha. El mal de Colombia es la corrupción. El mal de Colombia es la pobreza frente a la cual nadie hace nada. El mal de Colombia es la falta de oportunidades. Ese es el panorama. No sé si la estrategia de Gustavo, al frente de la cual hay un señor español, creo, no sé si va a comprender lo que necesita Colombia en este momento, que viene bañada en sangre desde hace muchísimos años, o si va a empeñarse en tratar de destruir a su rival en vez de construir la posibilidad de una unidad. Ángel, queremos agradecerte estos minutitos por hacer un pequeño análisis de lo que está pasando en este momento en Colombia. Y claro, estaremos a la expectativa de lo que vaya a pasar ya el próximo 19 de junio, donde se verán nuevamente las caras para tratar de conocer quién será el nuevo presidente de la República de Colombia. Ángel, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Gracias, gracias a ustedes, Edison. Estaba con nosotros Ángel Becasino. Él es justamente un periodista colombiano y analista, haciendo, claro, un análisis, valga la redundancia, lo que está pasando en este momento en las elecciones en Colombia. Nunca ha sido este país gobernado por la izquierda. Es el fuerte ahorita tras el traspié. Claro, millones de colombianos cansados y aburridos de que sean gobernados, como los dicen, por los mismos de siempre. Vamos a ver qué pasa. Nosotros obviamente estaremos al pendiente de todo lo que pase en este país. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Gracias. Gracias.